El informe del Consejo de Estado es el gobierno, por tanto culpable es el gobierno, no hay matemáticas posibles. Pero ¿para qué apruebas que se pueda tramitar ya? Porque ha engañado el gobierno al resto de partidos. Pero es que hasta los de Vox te lo dicen que les han engañado ellos también. Ya, ya, pero es un error. Pero no cuando se votó, Andrés, no, 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 no mezclamos churras con merinas. Pero las has tenido, no tenemos porcas final. Pero es que al final, parece que hay gente interesada en discernir y quitar el centro de atención de quien tiene la culpa. No, por supuesto, la culpa es de la democracia que se hace una cosa así. Que un informe del Consejo de Estado se echa para atrás, se pierde o no, o se esconde a un amigo se ha pedido. La primera vez que está en democracia, no es cualquier cosa. Lo que dice el Consejo de Estado, como dices con Teresa de la Vega, alerta a la falta de controles de las ayudas. Ahora, un día después. Por tanto, si alguien te dice, te supones que el gobierno, como ha dicho Carlos, las ayudas iban a venir y hacían falta, y hacen falta, muchísimo más de lo que viene, bueno, pues vamos a dar un voto de confianza, pero no vamos a echar la culpa ahora a terceros o cuartos o quintos. Pero si no estoy haciendo la culpa a Vox, estoy diciendo que Vox no tenía que haber sostenido. Ya, ya, pero es que eso es posterior. O sea, te quiero decir... Es culpa de que se aprobara el decreto. Claro. O sea, ya está. Por eso digo que la historia está, que se aprobó o no se aprobó. Pero lo que estamos hablando, lo que está hablando, Javier, es de un informe del Consejo de Estado que pide el gobierno, que es preceptivo, como dices tú, que es consultivo simplemente, que ni siquiera es vinculante, y en el cual, por vivirlo, que se ha escondido, se ha perdido, se ha ocultado o se ha tapado. Da igual. Y que es la primera vez que pasa en democracia y que lo que alerta es de que no va a haber control sobre los fondos y que evidentemente se puede hacer cualquier barra basada. Y esto es lo que hay que denunciar ahora mismo, que es lo que está diciendo Javier y es lo que estamos comentando. Por tanto, alguien debería poner orden. Como ya sabéis, yo he leído un tuit de Rosa10 en el cual decía que estaban haciendo una acumulación de tal para hacer una denuncia europea. Y como dice Carlos, ojo, que ya es la segunda tarjeta amarilla que sacaría Europa. Que veremos a ver cuántas tarjetas amarillas podemos aguantar que saque Europa.